Espera, espérate. Bájale, bájale a la velocidad, pucha, bájale, bájale. Qué pena, es que no te vi. Es que por la velocidad de minti, ¿cuánto te dijo? Venía volando. Pero por el minti nos pueden... Pero por el minti nos pueden... Sacar. Sacar un minti. La velocidad del minti no nos aleja, antes nos acercan. ¡Oh, Macláver! ¡Oh, Macláver! ¿Cómo estás? Vamos a encontrarnos... Vamos a encontrarnos con las casiparientes de las que van a los corpuseles. ¡Vamos, vamos! ¡Claro, vamos! ¡Uímonos! ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Uy, la cocina! ¡Hemos llevado cuatro montes! ¡Bueno, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, jeela! ¡Vamos, jeela! ¡Vale, dale! Ah, debe ser, debe ser un almacén de telas. No, no es. Ah, a ver, no sea un poco. No, no, tampoco. Son las gallinas que van a las carceles. Eso. Sí, esa quedó. Cuatro G y el BICTIC nos unieron, por eso estamos aquí. ¡Los carruceres! Cuatro G y el BICTIC nos unieron, por eso estamos aquí. ¡Los carruceres! ¡Los carruceres! Pero no hay dicho como que me tampoco hay.